Ya come Dios me lo guarde Mira que eres ¿Quién es ella? ¿La conoces? No hombre Ale Ale tu eres tu Y ahorita le hace falta muchacho Ya no De golpe Solo el pintalabios Apunta para allá Si te ves bonita Si por eso me admiré yo Dios me lo guarde ¿Cómo la ves vos? Hermosa Ay yo me quiero ver vos Ahí vas a ver los videos Mira como te ves A la madre Mirate A la madre Dios mío Florina Oh no la mona eh Guau La diabla Mona quiero ver Como te ves como día Florina Vamos a hacer algo Vení 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 Dame la vuelta Vamos a hacer antes Quiero ver El antes y el después El antes y el después Ah vamos a ver El antes El antes Y el después No porque no va a quedar así No no Para acá Para acá Pero Pero Miren Me pasé No quería verte duro Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Porque si vas a comer algo Como yo Ajá Ahorita vamos a verlo Del antes Va Vamos a ver El antes Y después venía otro rato Ajá Esta área es el enorme El área de los milagros ¿Como cuánto se tarda? Como media hora 45 minutos 45 minutos Es que yo creo que este muchacho le pone dedicación en esto Claro que Le pone Mira el cambio ¿Puedo decir lo que me estaba contando? Ajá Sí, 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 claro Es lo más increíble Sí Me quedó muy abajo No importa No importa Él no ha ido A academias Él no tiene certificado Se dice Certificado No tiene nada de eso Él Solito aprendiste Solito aprendió Y o sea Aquí se ve claramente el ejemplo de que cuando uno Quiere aprender Quiere aprender Y quiere aprender Lo hace Ajá Tiene su negocio Y tiene 8 años de estar con esto Y sin certificado de nadie Y fíjense que Se ha enviado a reinas Reinas grandes Y todo eso Y me impresiona sinceramente Era gata Porque a pesar de todo eso Ajá A pesar de todo eso El trabajo que lo hace excelente Y es bien delicado Y eso le iba a preguntar yo Que cuantos años Porque imagínense como 8 años 8 años 8 años Y mire desde el principio Desde el principio Como le nombra eso Estilista Estilista profesional Pero No le costó al principio Algo así Una experiencia que ha tenido Sí Siempre cuesta Lo único de que le pone Dedicación Ajá O sea lo vas a hacer eso O sea que si vos te dedicas El día de ahora A conquistar a Hernán Ayel Y lo puedes lograr No es que yo voy a hacer ahorita Grammaration yo yo quiero ser un buen camarógrafo vaya mira esto esto es lo más épico ahorita que estamos a pocas horas que linda también y eso estamos a cuántas horas exactamente a siete horas para empezar este gran evento menos cinco horas así y todos estamos emocionados miren yo aquí estoy haciendo mi cartel no nos activa por aquí estoy haciendo mi cartel de camarada yo me vamos pero vamos vamos si no te quieren es porque de verdad estás haciendo tantas cosas es que no lo que lo más bueno lo más bueno de que mira vamos a ver la transformación grande que puedan admirar que vaya bien como se pero que no yo creo que fueron los filtros ultra poderosos que usaron como dijo que no pero como dijo kevin b6 12 dios ya te voy a acabar no yo sé que no yo yo sé que la capacidad de estar ganando experiencia pero no pero yo sé que la de siete concursos que ha participado seis he quedado de reina y una de mi reina yo me voy a ver cuánto le ha dado para que no mira ya que los eventos los eventos de la población LGTBI aún son un poco más complicados que los eventos de ustedes yo me voy porque yo creo que se maquillan bien para que no estén peleando mucho no estén peleando estamos mírenme ya está ya estamos a pocos días porque ya pocas horas y ustedes peleando como como dijo como dijo como dijo cama hagan el amor no la guerra y no la guerra tranquila la guerra que el amor que hagan no lo que te quiero decir si es verdad lo que dice la vez y que se ganan muchas diferencias yo te que por lo menos en los eventos que yo he estado si te digo en el aspecto complicado es más complicado porque por lo menos vaya a ponernos nuestra cara femenina ellas ya son femeninas muy lindas con su maquillaje pero nosotros nos cuesta más porque nosotros tratamos la manera de hacernos cuánto cuánto cuántas para estos barbas usar sólo para la cara bastante 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 y por eso te digo el concursado gracias a dios en siete eventos y de siete ganado seis y una cada vez segundo lugar y usted lo maquilla el buen que por no dejarte mal de estar pero mire esto vaya pelear está bien el último día imagínese las horas estamos y todavía están peleando y ahora que me vaya después del evento puede pasar por tu casa después de una sola vez qué pasó mire qué hermosa yo la alejando envidioso la comunidad para la vez que nos va a salir más caro porque no va a salir más caro porque no va a salir más caro porque no van a maquillar no van a hacer una obra pública gracias de verdad de verdad a la hora que terminemos a la vez que hacemos una rueda de prensa una de las horas que se ha hecho con el premio solo porque ahí cuando salió de tu congreso echa la falta en la cara porque no es la cara ya deben de pelear mucha ustedes como que nos echamos a falta vamos a caer como el diablo como negro envidioso mire pero cada ratito me anda cuenteando mireme mirenme esto esto va a servir para los jueces y los sacamos de papel de foto y allá arriba y allá arriba a quien están maquillando a quien están peinando bien aunque sea el día de tu reina a donde usted ha comido tanta vacuna miren aunque sea este día perdonate mireme mira yo le digo ayer ayer que estábamos almorzando y ayer que estábamos almorzando le digo a la Nayeli porque estaba a dos manos y yo le digo a la Nayeli sí, pero espérame le quiero contar y Nayeli castigo llega y yo le digo Nayeli que no dice que ni vas a comer no solo ahora porque para mañana solo voy a estar a pura sandía y agua pero lo más chico sería en la mañana la veo como con tres panes con huevo y que no hay que quedar con sandía y con agua y solo lo puso ajá, digo que no le he comido nada camarada será con la chambrosa o será que de verdad no alguien dijo que iba a estar con mamá ahorita vamos a ir fiel camarada seguro que va a decir que no que no y que no y que no va quien más quien más te vio eso para ayer que estaba comiendo una vez siesta de testiga que dijo que iba a estar a la pura sandía y agua es tu amiga acordate si es mi amiga pero yo me acuerdo que si estaba comiendo algo pero no se si era comida pero estaba comiendo algo ajá pero si dijo que ahora nos va a entregar con el día eran dos tortillas de las que nos dieron ayer en la cena con y esa corona pues si cual la maría ajá ya vamos a ver ay cállese metida ya la voy a limpiar con pasta es que es que es una corona pues si bueno que sea esa pues si pues si pues si comió no comió la vista comiéndose o no es que me acuerdo que si estaba comiendo algo pero no me acuerdo que era pero si estaba comiendo algo de las que nos dieron ayer en la cena dijo que a mí me iba a decir me voy a voy a comerme la mitad de la mitad porque como eran así vamos a era una tortilla porque era una planta pero dijo que solo iba a comer la mitad yo le he visto